Dice, desarrollo las siguientes expresiones, este es como el que vimos ayer Que posisteis cara de... Pero sobre el que sabe cuatro reglas, vamos a ver Producto, suma, división, recta Potencia, pasa el número arriba y raíz pasa el número abajo ¿Vale? No me estás escuchando ellos No, te has despistado, ¿no? Estás ahí con eso que tiene la puntita blanca Y tú ves una cosa y te has una puntita blanca y ya te despistas Pero no, suena mal, pero es la verdad O sea que cada uno piense lo que quiera Logaritmo de A cuadrado por raíz quinta de B cubo Partido 100 por C elevado a 4 Aplicando las reglas, una división es una recta Entonces yo puedo escribir esto así Pero es el logaritmo que es de 10 Esto sería logaritmo de A cuadrado por raíz quinta de B cubo Menos logaritmo de 100 por C elevado a 4 He aplicado la regla de la división, ¿ok? Ahora me he aplicado la regla del producto Si esto es un producto es un asumo Esto sería logaritmo de A cuadrado Más logaritmo de raíz quinta de B cubo Menos logaritmo de 100 Y ahora pongo un menos ¿Por qué pongo un menos? Porque cambia este sentido el menos Claro Un paréntesis ¿Lo veis o no? Y ahora aplico la regla de la potencia El 2 este se pasa, ¿sí o no? Sí Ahora el 3 se pasa adelante ¿Y el 5 dónde se pasa? Abajo Abajo ¿Lo veis o no? Lo podía hacer todo de una vez ¿Logaritmo de 100 cuánto es? Bueno, sí, da igual ¿Logaritmo de 100 cuánto es? ¿Logaritmo de 100 de 10? No 2 2 lo veis o no El número tengo que lo haga 10 Para que me dé 100 10 elevado a 2 Y aquí puedo bajar Y ya si me dieran los valores De A, B y C Lo podría calcular Pero es que no me dicen que lo calcule Me dicen que lo desarrolle Entonces División Resta Multiplicación Suma Potencia Va el número adelante Real vez va el número abajo Y lo que se puede hacer Se hace ¿Lo veis difícil de ver de aquí? Porque cuando me dices Que las matemáticas Están muy difíciles No son difíciles ¿Lo veis o no? Otro que hay aquí ¿Voy ya o no? Espera, espera A ver, espera Voy a poner un examen Y voy a poner uno de estos Este seguramente Ha ido La potencia va adelante Y la raíz debajo No vimos que cuando era Logaritmo Si quiere lo hago por parte Pero para que lo voy a hacer por parte Si tiene raíz va abajo Lo veo, ¿no? 5 Y la potencia se va al número delante Lo hago en dos pasos si quiere Pero vamos Es lo mismo ¿Y cuánto pone logaritmo de 100 por c elevado a 4? ¿De pavada por qué pone directamente? Porque hay un menos delante Y esto es como si fuera un paréntesis Y logaritmo de 100 Más logaritmo de c elevado a 4 Este menos afecta aquí y aquí ¿Lo que ha hecho abajo de esto no vale con A? No Pero yo como os considero Personas inteligentes Estoy viendo el libro de inglés Para aprender inglés Cusa música y lee libros Yo aprendí así Leo libros y cusa música Y canto Y no hay otra Cómics también leo Es como el agua Cuanto más tiempo está en el agua Mejor nada El inglés es igual Cuanto más tiempo está expuesto al inglés Mejor se te da el inglés Eso es así Y la tele por supuesto en inglés Yo me veo la serie en inglés No lo voy a ver en español Hombre, cuando estoy solo ¿Ves? Le pongo a salvarme en inglés ¿Por qué no voy a salvarme en inglés o algo por lo que voy a comprar? Le pongo a salvarme en inglés no hay Tienen que hacer serie americana Pero yo me pongo mis series en inglés y los flipo Bueno, y mis películas, claro Yo he visto todos los textos audio de Hudson ¿Qué series? Cualquiera que te guste Cualquiera que te guste Pero bueno, yo la que pille Me da igual, la veo En casa le he visto alguno CSI También está en inglés Es que me da igual hacerlo Con subtítulos o con subtítulos? Con subtítulos al principio Y luego ya te vas dando No los mire Llega un momento en que no los mire ¿Cuándo ya has visto? ¿Cuánto veces la serie? Al principio repite el mismo capítulo muchas veces Y ya vas viendo serie, vas viendo serie Llega un punto Cuando ya has visto 100 horas de serie Que ya no mira los subtítulos Te das cuenta De pronto Quita los subtítulos Y dice Sé inglés Es así Pero es que estás 100 horas viéndola No vale No verla Pero tiene que hacer algo que te guste Es que el problema que tenéis Es que no relacionáis El estudio Ahí está Por ejemplo Ahí está No, en inglés te enteras un montón Y ahí aprende Entonces si lo relacionas con algo que te gusta No te cuesta El problema es ponerse a estudiar Que no sé qué Tú ponte a aprender No, eso lo piensa todo el mundo Tú tienes que olvidarte Tú lo escuchas Que no te enteras de nada No importa El primer día no te va a enterar de nada El segundo empieza a pillar palabras El tercero pilla más palabras El cuarto Ya te digo Cuando llevas 100 días viendo serie Es que te enteras de todo Sabes inglés Y lo mejor Es que tú no has hablado Tú no No has hablado Pero te pones a hablar con un guiri Y hablas perfecto Y lo escuchas todo Lo entiendes tú Y hablas Además que te sale solo Y dices tú Bueno, ¿qué he hecho yo? Yo entiendo más que habla Claro, hombre Eso al principio A ver, te faltan palabrillas Pero las vas cogiendo Yo me explico Cuando fui a Londres Tocó en el reú Y me explico Esto Sería División Resta ¿Vale? ¿Vale? Multiplicación suma Lo que tenéis que hacer Relacionarlo con algo que os gusta Quillo Siempre Todo, todo ¿Te gusta el fútbol? ¿El fútbol en inglés? Star Wars Star Wars Un mes Yo los doy algo en inglés Esto sería Juan 3 Logaritmo neperiano de X Partido 4 Yo ya lo hago de una vez Esto sería 5 Porque la base es E Y esto sería 1 medio O sea Logaritmo neperiano de Y Partido 2 Venga, la última cosa de hoy ¿Cómo? Logaritmo neperiano de Y ¿Pero por qué? ¿La base es E? ¿Por qué? Porque la base es logaritmo neperiano E Sería ¿A qué número tengo elevado a Y? Para que me dé elevado a 5 A 5 ¿Vale?